Música Hey que tal muchachos espero que se encuentren de lo mejor espero que se encuentren bastante bien En esta ocasión nos encontramos en otro video mas para el canal como sabemos hoy llega la Vector La nueva skin de la Vector ira acuática que la verdad en lo personal a mi me gustó me agradó bastante Esta bastante cool así que vamos a tratar de probar nuestra suerte y tratar de conseguir esta skin Así que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones Y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso me estará ayudando mucho Así que entonces chicos vamos a pasar a la cuenta para poder probar este patrón Y ver si conseguimos esta nueva skin de la Vector ira acuática que se ve bastante cool Porque en esta región acaba de llegar y ya llegó esta skin como estarán viendo A continuación aquí está la Vector ira acuática Esta ruleta mágica estará tardando 7 días es que la verdad el diseño está bastante cool Se ve que es una skin que pues es nueva y si vale la pena De hecho los atributos también son buenos porque trae uno de daño uno de rango menos velocidad de recarga Pero como sabemos por acá nos permite eliminar dos objetos Así que hay que ser bueno hay que elegir sabiamente que objetos eliminar por acá Yo pienso que con estos dos no saldrá esa skin de la Vector Pero pues vamos a probar con el primer giro de 19 diamantes a ver que sucede por acá Así que pues elimine estos dos objetos no se que suceda Pero de igual forma vamos a proceder a darle el primer giro Así que pues acá no pasa nada si no lo sacamos porque es el primer giro Y sabemos que a veces al primer giro no sale Pero ahora si se viene por acá Se va a venir el segundo giro Así que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas Y pues apliquen este patrón para que ustedes pues consigan O traten de conseguir este skin de la Vector Así que yo le voy a dar en el segundo giro Esperemos que la suerte esté con nosotros Y vamos a girarle este tiro de 19 diamantes Ok muchachos como ven al segundo giro logramos conseguir Así que este patrón quiere decir que está funcionando correctamente Así que ya sabes que eliminar en tu cuenta Que objetos eliminar en la cuenta que tú tengas Para que así consigas este skin de la Vector Iracuática como vemos se ve bastante cool La verdad es que a mí si me gustó Por eso pues voy a equiparlo de una vez Voy a terminar de equiparlo en el lobby Porque me gustó el diseño Porque es el fuego y pues creo que el fuego y el agua o el hielo No sé lo que sea Pero la verdad es que está bastante cool Así que espero les haya gustado este video Y no olvides suscribirte Si aún no lo has hecho yo los estaré esperando En un próximo video